Hola amigos, soy Irma Dorantes y me daría muchísimo gusto poder saludarlos el próximo 14 de junio en Córdoba, Veracruz, en el Teatro Foro Vargas Llosa. Voy a ir en un programa de lectura que hace Leo Luego Existo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Cultura. Los espero, ojalá me acompañen. Gracias.